Vamos ahora a cambiar de temas completamente. El senador federal por Massachusetts, Edward Kennedy, el último hermano en la dinastía política de la familia Kennedy, falleció anoche en su casa en Hyannisport, Massachusetts. David Stout, el productor de noticieros, nos tiene los detalles. Carlos, desde hace 15 meses el senador Ted Kennedy había estado batallando con un tumor en el cerebro, lucha que finalmente perdió a eso de la medianoche. Y ahora alrededor del país, tanto demócratas como republicanos están de luto. Llegó a ser no uno de los senadores más importantes de nuestro tiempo, sino uno de los mejores servidores de nuestra democracia. El llamado león liberal del Senado, a sus 77 años de vida, dejó de estar con nosotros. Yo creo que como latinos la pérdida del senador Kennedy es realmente una tragedia, porque como tenemos, hemos tenido en él un amigo muy leal en el Congreso Nacional, en el Senado. Es una voz que ha hablado por nosotros de muchas formas. Edward Moore Kennedy comenzó su carrera como senador federal por Massachusetts en el año 1962, después de que su hermano John dejara el puesto abierto para volverse presidente del país. El senador Kennedy realmente ha sido un campeón para la persona que ha tenido pocas oportunidades en la vida. En sus cerca de 50 años como senador, Kennedy se convirtió en una de las voces liberales más fuertes en la política, pero también fue reconocido por ser una persona que no temía trabajar junto con miembros del otro partido. Él podía unir a la gente, era un símbolo liberal, pero podía poner una cara humana en las discusiones. Kennedy también era reconocido por ser uno de los senadores más hábiles y logrados. Conocía los procedimientos parlamentarios muy bien y fue muy bueno en hablar cara a cara con la gente. Eso es algo que lo hizo muy exitoso. Kennedy dedicó su vida a trabajar por los derechos civiles. Él trabajó muy duro para hacer aprobar la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derechos del Votante, que fueron los comienzos del programa de acción afirmativa y ayudaron a incrementar la cantidad de minorías que votan. Y por proveer acceso a cuidado médico a todos los que lo necesitan. Un tema muy candente en Washington, D.C. en estos momentos. Mi esperanza es que esto cause que la gente respire hondo, que tome un paso hacia atrás y que comience a hablar uno con el otro nuevamente en un tono civilizado sobre qué es lo que se necesita hacer, porque eso es lo que hubiera hecho Teddy. El debate seguirá sin Kennedy, pero algunos creen que la falta de su voz podría ir en detrimento para los demócratas al momento de tratar de llegar a un acuerdo con los republicanos. Ahora todo depende en cómo Obama vende el paquete. Él es buen comunicador, pero hay tanta información y desinformación que va a ser muy difícil. Kennedy también tuvo un lugar especial en su corazón para los inmigrantes. Él ha sido la fuerza detrás de todos los proyectos de ley de inmigración más significativos en los últimos 40 años. En el 2006 trabajó junto con el republicano John McCain para redactar una medida para una reforma migratoria exhaustiva. Aunque la legislación falló en el 2007, ha sido el modelo para lo que los simpatizantes de dicha reforma buscan hasta hoy día. El senador Kennedy era un campeón nuestro en obtener una reforma migratoria. De manera que hemos perdido un voto, un voto muy importante, una voz muy importante a favor de la reforma migratoria, pero no creo que sea el final de nuestras esperanzas de una reforma migratoria. Carlos, la familia de Ted Kennedy dice que el senador será sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington el sábado, cerca de donde sus hermanos Robert y John ya descansan. Bueno, muchísimas gracias David.